Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón El mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga, celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oyeras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía No sé si soñaba, no sé si dormía Dijo que te diga Dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida No sé si soñaba, no sé si dormía ¡Gracias!